Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta que ya saben es su casa, este plató abierto que tiene dos puertas de entrada, la primera y la principal este televisor y la segunda ya saben un correo electrónico platóabierto arroba localiabigo.com, platóabierto arroba localiabigo.com, abierto las 24 horas del día y los 7 días de la semana para que nos digan todo lo que quieran, sobre todo pues si tienen algún problema con algún animal de compañía, esa puede ser una buena vía, la otra nuestro teléfono el 986-900-924, abriremos líneas en unos 15 minutos cuando llegue a este plató nuestro veterinario de cabecera Víctor Mora, ya saben, atención en directo a ustedes y sus problemas con sus animales de compañía en la segunda parte del programa o ese correo electrónico platóabierto arroba localiabigo.com. Nos vamos a trasladar a Nigrán también, nos vamos a ir al Festival Porta América que calienta ya motores, pero antes quiero hablarles de música y musicales, para ello tengo conmigo ya a un actor de musicales, un joven de Oporriño que bueno ha llegado aquí porque parece que está a punto de recibir un premio de esos más o menos importantes o muy importantes y por eso ha hecho una parada en casa, ha dejado ese Madrid que le lleva la sangre para llegar hasta aquí, Juan Antonio Carrera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien María, aquí encantado de estar aquí contigo. Nos quedamos con ganas porque seguimos, bueno, seguimos muy de cerca los musicales que llegan a Vigo y nos quedamos con ganas de verte en aquel Hoy no me puedo levantar, cuatro años que estuviste al frente en el repertorio de ese musical y resulta que claro, cuando empiezan a girar cambian los actores y no llegaste a actuar en tu tierra. Justamente, yo hice una gira durante un año por toda España pero justo dió la casualidad que en esa gira se suspendió la función de Vigo y fue como bueno, pues nada, pues me quedo sin actuar. Bueno, actué en Coruña y eso para mí fue también bueno. Fue lo más cerca, ¿no? Sí, fueron un poquito más lejos, se desplazaron todos para arriba pero bueno, pero fue emotivo igualmente. Lleva relativamente poco tiempo, digo relativamente poco tiempo porque ustedes ya lo ven, es muy joven. Bueno, tanto. Te fuiste a Madrid a estudiar, a buscarte la vida, querías que la interpretación, el baile y la canción fuese tu futuro y lo conseguiste muy rápido porque claro, a pocos castings ha tenido que vivir este hombre en casi nada más llegar a Madrid y comenzar a estudiar, se te abrieron las puertas en hoy no me puedo levantar y a partir de ahí claro, todo ha ido rodado después de haber participado con un musical de los grandes como ese, los siguientes proyectos ya casi no hace falta, casting, ¿no? Ya te llaman. Sí, yo tuve muchísima suerte, o sea, para mí totalmente, o sea, hoy no me puedo levantar, ha sido un escaparate, o sea, siempre, o sea, ahora ya no hace falta que hagas muchos castings porque ya enseguida te llaman o dicen ah, pues si les encajas por perfil, mi perfil es un poco característico. Claro, para bien o para mal también, ¿no? Para bien o para mal, a mí por ahora, para mí, lejos de ser un handicap, ha sido un apoyo totalmente. Claro, es que te vemos sentado y vamos a explicarlo porque de perfil no le vemos absolutamente ninguna característica especial, pero sí es cierto que la altura no es demasiada y eso hace también que te caractericen sobre todo en papeles muy determinados, para público infantil parece que cada vez se te abren más puertas y es que, bueno, los productores, los directores y la gente de producción de los diferentes musicales hay para determinados papeles que necesitan un perfil determinado. Exacto, sí, sí, o sea, en concreto una anécdota es que cuando hice el casting de Queen, de We Will Rock You... Aquí es cuando se te cierran las puertas, ¿no? Ya no cuando se te abre. Exacto, sí, sí, sí. Fue el primer casting, además, que me dijeron que no, pero bueno, tampoco fue un no absoluto así y súper, pero no, me voy a casa, ¿qué tal? No, fue un poco como, dije, bueno, pues por lo menos no es porque no les haya gustado, sino que es algo, una cuestión física. En concreto me dijeron que era un perfecto Galileo en miniatura. Eso es, Galileo es el protagonista del musical y para mí, o sea, lejos de embajonarme, yo dije, bueno, pues por lo menos lo hice bien, pues ya está. ¿Estás esperando a que escribas la versión infantil? Sí, estoy en ello todavía, estoy ahí. No, no pierdo la esperanza. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Fue dos años? Eh, lo de We Will Rock You? Sí. No, fue ya hace, ya hace, fue bastante. ¿Ya hace? ¿Cuánto tiempo hacía? Para mí el tiempo va... Pues yo creo que unos seis años, ¿eh? Igual, así que pasa el tiempo, igual no eres tan joven, igual no eres tan joven. Estoy, estoy, estoy resvelando, estoy resvelando. Estamos viendo imágenes hablando del público familiar, público infantil, vemos Hansel y Gretel, donde tú me comentabas hace un par de días, realizas un papel al que quizás no estés tan habituado, ¿no? Exacto, o sea, yo estoy muy acostumbrado a hacer personajes muy histriónicos, ¿sabes? Muy cliché y muy exagerados a veces, pero concretamente Hansel es un reto para mí, porque es un poco más comedido, es el miedoso de los dos hermanos, es un poco el que dice, a ver, Gretel, vamos a pensar un poco las cosas, no vamos a tirarnos ahí al río, porque puede pasar cosas, ¿vale? Pero la verdad es que es un caramelito, o sea, es genial, es un reto, pero es increíble. ¿Y el público infantil cómo lo llevas? Porque dicen que son los que ponen el listón más alto. Totalmente, o sea, un niño si no le gusta algo, lo va a expresar, no se lo va a callar ni nada, lo va a decir tal cual. Pero bueno, es genial porque ver a los niños en las butacas ahí, ojipláticos, queriendo ser tú en realidad, ¿sabes? Porque para ellos es, ellos lo viven, lo viven contigo y esa energía que desplendente te llega y es recíproco después. Y tanto que es recíproco como que te has metido de lleno en esto del mundo infantil del espectáculo. Yo ahora le voy a preguntar qué fue antes, si lo de la interpretación o la canción, pero sí es cierto que te has ido directamente al mundo de la canción porque habéis montado un grupo, un grupo para niños y un grupo que está funcionando muy bien. De hecho, yo en casa tengo a un fan. Pinturilla y la pandilla vainilla, sí. La verdad es que estamos súper contentos, estamos con bastantes proyectos con respecto al grupo, a Pinturilla, y nada, estamos contentos. De hecho, actuamos en Porriña, en mi pueblo, hace unos meses, hace un par de meses. Y lo dices riendo y con mucha ilusión. Sí, 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 o sea, no puedo, no puedo. Porque después de diez años, diez años en que el punto del espectáculo era la primera vez. Por fin. Que ya no solo que te acercabas porque lo de Vigo no pude ser, sino que lo hacías directamente en Porriño. Directamente en el pabellón polideportivo de Porriño. Lleno. Lleno, lleno. Y aparte era increíble, o sea, ver a las gradas y ver a las pistas, que estaban las sillas ahí, y ver a familia, ver a amigos, ver a mis profes del cole. O sea, yo, para mí fue emocionante, emocionante. Para aquellos que nos estén viendo y no sean de Oporriño, seguro que todos ustedes han escuchado hablar de viqueses distinguidos. Es una distinción que se da a X personalidades, instituciones o organizaciones que han hecho algo importante y sobre todo que han llevado a Vigo por el mundo adelante o que han luchado por Vigo desde aquí. Pues bien, en Oporriño hay una distinción muy similar, que en este caso se llama Premios Círculo, porque los da el Círculo Recreativo Cultural de Oporriño, una institución también con largos años de historia, y era precisamente ese premio al que hacía referencia yo al comienzo, porque Juan, con tan solo 30 años, y es complicado, porque sí es cierto que normalmente estos premios se dan a gente ya en avanzada edad y casi al final de ese trabajo que les ha valido el galardón, con solo 30 años, pero sí es cierto, con mucho trabajo detrás, tú lo vas a recibir en una semana, creo. Sí, en una semanita. Yo, para mí, fue increíble. O sea, yo cuando recibí la llamada de que me habían galardonado, yo no me lo creía. Primero fue como, ¿qué? Primero pregunté, ¿qué? Porque no sabía lo que tal, pero para mí es un orgullo y más en mi pueblo. Y además es un doble orgullo porque hace unos años lo recibió mi abuelo también. Entonces, para mí es genial y yo espero poder estar ahí el sábado que viene. Claro, porque todo depende de la agenda, con esto de los conciertos, las giras, etcétera, etcétera. Lo de la agenda está muy apretada, ¿no? Sí, está apretadito, porque yo estos días los pedí hace ya un tiempo, pero ahora estoy ahí a ver, a ver, a ver si me dejan, pero bueno, yo creo que se van a portar bien. Yo creo que me van a dejar. De todas formas, eres de los de la morriña, porque hablando con Juan Antonio hace un ratillo, mientras nos estábamos maquillando antes de entrar al programa, me confesaba que había parado en Vigo ya hacía un par de orillas porque quería ir a conseguir entradas para uno de los musicales que se van a representar aquí en septiembre. Por cierto, para uno de los musicales de los que tendremos una entrevista la semana que viene, Sister Act. Y bueno, el musical lo vienes a ver aquí. Sí, 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 hombre, hombre, claro que vengo aquí. O sea, había donde elegir en la gira, pero yo, vamos, la tierra tira, la tierra tira. Lo que te dije que te iba a preguntar antes, ¿qué fue? Antes la canción, el teatro, el musical. ¿Qué ocurrió cuando viste que había un género donde encajaba absolutamente todo? Pues mira, yo lo primero fue bailar. O sea, yo lo que quería desde siempre era bailar. De hecho, en los espectáculos del cole siempre estaba por ahí yo montando alguna coreografía con mis compañeras y liándolas, ¿sabes? Pero, y poco después, el gusanillo del canto, porque me cogieron en el coro del cole también, y ya fue como, ¡ay, esto también me gusta! Un poquito más tarde, la interpretación en Girijay, en una compañía de teatro con Serpo, en Porriño, y ya después, cuando la decisión era ya inminente de irme para Madrid, ya dije, bueno, pues lo que quiero es hacer las tres cosas, me hago mi propio plan de formación y venga, a por ello. A por ello, y fue llegar y arrasar. ¿Alguna vez alguien te dijo que lo de la altura, por ejemplo, que ahora ves que puede llegar a ser una ventaja, iba a ser un hándicap? ¿Alguien intentó frenarte en ese proceso precisamente? Porque parece que cuando vemos a los actores en el cine, que también has hecho en el teatro, son grandes, altos y esmeltos. Sí, no, hombre, más que alguien me lo dijese, yo lo tenía muy, muy, muy consciente, ¿sabes? Yo lo tenía presente, sí. Porque sí que es cierto que es un mundo muy duro, muy competitivo y siempre tienes que intentar estar 100%, no solo físicamente, sino amueblada a la cabeza y todo. Pero la verdad es que, como tú dices, a mí, lejos de ser un impedimento, está siendo un trampolín totalmente. Juan, ¿próximos proyectos? Además de venir a Poporriño de nuevo a recoger ese premio. Pues mira, proyectos es seguir sobre todo con la gira de Pinturilla, que mira, estoy viendo que están en imágenes. Y sobre todo, pues eso, dedicarle tiempo a ello. De hecho, tenemos un concierto en Ourense, pero ya es en octubre. Esperemos que salga alguna cosa en... Bueno, Ourense, octubre, yo me lo apunto porque ya te digo que tengo un falde en casa. El 24 de octubre. Pues a ver, a ver, y sobre todo, pues eso, seguir con mis clases, porque yo sigo con mis clases. Yo en acrobacia, sigo con mis clases de acrobacia, sigo con mis clases de canto. Y los saltos que da este hombre encima del escenario. Yo siempre ahí, intentando el tiempo libre, intento seguir formándome porque nunca aprendes todo en esto, en esta profesión, y yo creo que en muy pocas, o sea, siempre tienes que seguir actualizándote. Bueno, que las giras te traigan por aquí, que te traigan más cerca todavía de Ourense. Y entonces, si no repetimos la entrevista, hacemos ya un reportaje con la representación que sea, porque este hombre, así como está en un musical, como está otro, como te aparece con un grupo infantil. Juan Antonio Carrera, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Ustedes no se me muevan de ahí porque enseguida nos vamos a Porta América, vamos a repasar la agenda del mercado de la cosecha, y por supuesto, como les decía al comienzo, nuestro veterinario Víctor Mora, que nos acompañará ya en unos minutos. El Festival Porta América repite por tercera vez en Porto Romoye, en Igrán. Este año presenta a más de 20 artistas internacionales, tales como Calle 13 y Músicos Vigueces. Esta combinación es lo que crea un festival único. A gastronomía, o emprendimiento e a música son as tres eixos do que se basa en Porta América. En Porta América, desde o principio, apostamos por unha serie de contidos a nivel iberoamericano, por dar cabida a artistas que, bueno, que difícilmente podrían traspasar as fronteiras. Gracias un poco a esta iniciativa, pues, moitas delas baixan a súa agenda europea, pues, nesta primera data que pechan en Porta América. Un evento que no solo atrae a los apasionados por la música, sino también a los entusiasmados por la comida. Pepe Soya vuelve a presentarse como comisario show rocking y ha contratado a los mejores cocineros de la región. Vamos a, un día os vamos a colapsar a todos los músicos, ¿no? Bueno, y estamos ya casi cerca porque este año, en total, tenemos 20 algo chefs, ¿no?, de 19 restaurantes al final. Como novedad, este año unos alumnos echarán una mano a los cocineros para aprender de los entendidos en la hostelería. Las tapas estarán acompañadas por catas de cerveza. Debido a la gran demanda, se han ampliado las ofertas y el espacio. Todo eso para montar un festival inolvidable en Migran. Para nos, como concebe en Migran, que por América veña en Migran, que consiga durante os días que todas as plazas hoteleras do municipio, probablemente de algún alrededor estén cheas, que consiga que hay más de Migran, o nome de Migran, pues, non solo se quede entre as nosa, non as avisbarra o noso municipio, sino en que traspase fronteiras. Pues, sin lugar a dudas, é importante, e nos, repito, como concello, pues, nos gustaría que continuara en Migran, nos gusta que esté en Migran. La cultura como conexión entre Europa y América es el objetivo de este fin de semana, que se celebrará del 16 al 18 de julio. Y volvemos a este plato abierto para presentarles ya a mi compañía, que es nuestro veterinario de cabecera, y, Víctor, ¿quién es? Buenas tardes. Rekis, un amigo, un chichu maravilloso, bueno, un ejemplar, cuando estábamos esperando, ahora ha oído la palabra mágica, vamos, y ha entrado antes que yo, corriendo como si conociera esto, como si fuera a su casa. Mira, lo tengo ahí en el suelo, pero bueno, la verdad es que Rekis es una maravilla. Rekis. Rekis, y cuéntame, ¿qué tiene de especial Rekis? Porque viene a visitar hoy el plató, más allá de porque a él le hace ilusión, porque se le ha visto realmente decidido entrando aquí. Mira, está encantado, primero porque es un chichu, es una raza de origen chino, que los chinos precisamente lo utilizaban para imitar un poco a sus leones, a sus famosos leones guardianes, y la verdad es que ha tenido muchos altibajos esta raza en cuanto a promoción, en cuanto a difusión, y ahora la verdad es que se ven bastantes en nuestras clínicas, porque bueno, a este perro concretamente, como te digo, le preocupan más los mimitos, la compañía, sus amitos, que realmente la comida, que ves que muchos otros perros son capaces de abandonarte por la nevera, ¿no? Y este Rekis ha venido conmigo porque es un buen cliente, un buen paciente, la verdad es que tiene un historial un poco particular. Hace cuatro años vino a la clínica en verano, se va de vacaciones a Negrán, y vino, y de repente no sabíamos qué pasa con Rekis, hasta que nos dimos cuenta que se había roto su mandíbula, como es un poco ansioso, voraz, pues nada, y al día siguiente le pusimos una placa, unos tornillos... Se le rompió solo por ansiedad, por el... Bueno, por ansiedad, porque cogió un hueso, y se pasó, se emocionó, los dueños tampoco vieron cómo fue, y fue por lo que tardamos un poco en diagnosticar, porque realmente venía de allí, de tomar un antibiótico, no respondía, no sabían qué pasaba, entonces vimos que, nada, explorando un poquito, que le molestaba mucho esa boca, y que no era capaz de masticar, al día siguiente, ya te digo, con una plaquita de osteosíntesis, unos tornillos, rápidamente empezó a comer muy bien, pero, el año siguiente, en la misma casa, también en Negrán, tiene una escalera muy grande, muy grande, por la que sube, baja, sube, baja, y hace tres años fue cuando vino a la clínica, no podía caminar, es decir, le fallaba el tercio posterior, no tenía sensibilidad en la cola, y la verdad es que lo pasamos bastante mal, porque estuvo mucho tiempo, no éramos capaces de que consiguiera caminar, y bueno, a base de rehabilitación, con acupuntura, volvió a caminar, y bueno, este invierno pasado todavía le pusimos unos gold trip, de los que hablamos el otro día, y bueno, y aquí está, encantado de la vida, viene con nosotros como si fuera un miembro de la familia. Un poco pupas, de todas formas, este perro, ¿no? Es de los que han tenido mala suerte. La verdad es que tiene un buen historial para lo jovencito que es, pero bueno, es súper cariñoso, muy especial, ya te digo, entra a la clínica, lo podemos dejar en la mesa con agujas, se queda tranquilamente solo, comparte espacio con los gatos, con otros perros, bueno, pues la verdad es que es un buen animal de compañía, un tamaño ideal para aquellos propietarios, espectadores, que muchas veces no saben qué perro elegir, es una buena opción. ¿Estuvo de moda alguna vez esta raza? Pues bueno, la verdad es que esta raza es... Porque por suerte y por desgracia, no, lo digo así como muy altuntún, pero por suerte y por desgracia, las modas muchas veces influyen en el tipo de perros que tenemos, y también, de lo que hablamos muchas veces, en el tipo de perros que se empiezan a abandonar en determinadas épocas. Sí, como bien dices, no ha estado tan de moda, como el bulldog francés, o el carrino, como pasa actualmente, otros perros que estuvieron de moda, como el rockbiler, o perros de presa, pero sí ha habido un momento que ha habido más hichu, más asa apso, algún caniche, ha habido razas pequeñas que estaban mucho más de moda, como pasó con los yorsais, ¿no? Al final sigue estando en moda, tiene un tipo de cliente, un tipo de propietario más especial que elige estos perros pequeños, pero bueno, nosotros seguimos promoviendo un poco, sobre todo, la tenencia responsable, y que la gente adopte un poco, porque esta mañana llamé a la protectora, precisamente, para saber qué había pasado con Heidi, la perrita que vimos el miércoles pasado y todo eso, y todavía no tiene casa, ¿no? Y arriba, Mónica en la madroa, me insistía mucho, que la verdad es que debemos difundirla, porque es una maravilla, es decir, es un carácter... Una perra que no me lo hubieras dicho, Víctor, antes, y poder recuperar imágenes de Heidi, en estos momentos no nos dará tiempo ya, recuperar imágenes de Heidi del miércoles pasado, para poder ver a esa perra fantástica, maravillosa, esa tranquilidad que tenía en nuestro plató, esa cara de perra adulta que ya ha llegado a ese momento en la vida, en la que es una buena compañía, sobre todo, para quizá, porque no, una pareja de ancianos, un anciano que esté solo en su casa, probablemente un cruce con alguna raza relacionada con la caza, una perra ideal. Sí, la verdad es que todo lo que has dicho tú, y todos esos candidatos a los que le viene muy bien tener un perro que ya no se mueva tanto, que no sea tan activo, que no necesite tanto ejercicio, que realmente es un animal de compañía maravilloso, que anda lo justo y lo que quieras, y lo que tú puedas y más, pero no hace falta ese ejercicio que muchas veces proponemos, porque tenemos muchos perros que necesitan mucho tiempo, más espacio y mucha más atención de la que Heidi en este caso necesita. Pues vamos a intentar buscarle una persona que adopte a Heidi, y mira, ahí estamos nosotros, hay realización, sois fantásticos, no sé cómo, pero han localizado estas imágenes en las que podemos ver a Heidi, a esa perra que busca dueño. Están viendo las imágenes de intervención en directo, pero mejor les voy a dar otro número de teléfono, que es el número de teléfono de la protectora. Sí, es el 986-45-22-65. Animaros a todos, porque la verdad es que es una buena época del año para adoptar, para comprar animales, siempre con esa tenencia responsable que insistimos tanto, porque mucha gente elige una mascota como premio para los peques, por los buenos resultados académicos, ¿no? Y es una época que ya te digo, aunque aumenten los abandonos, también aumentan un poco las adopciones y las compras. Y ¿sabes lo que pasa? Que en verano hace mucho calor, que en la protectora hay voluntarios fantásticos que están encantados de seguir dándoles cariño, comida y compañía a esos perros que tienen allí, por desgracia, hacinados, pero es que en verano, por mucho que haya alguna adopción más, ese hacinamiento es mayor, porque hace mucho calor, la limpieza tiene que ser más a menudo, los perros no pueden estar en toda la libertad que quisieran, y pues mira, seguramente Heiri no esté pasando las horas centrales del día con el calor que está haciendo estos días, no lo esté pasando demasiado bien, porque es una perra adulta, una perra que ya necesita unas atenciones especiales. Así que, si ustedes pueden, si están buscando Animal de Compañía, 986-45-2265, porque estamos buscando familia para Heiri. Vamos a dedicar los últimos dos minutos de programa, Víctor, a hablar también del animal que nos traes hoy, de esos problemas que nos hablabas de mandíbula, ¿son comunes, son habituales? Bueno, la verdad es que no, pero sí que alguna vez vemos en la clínica, o por alguna mordedura, por alguna, perros especialmente nerviosos, o por algún atropello, o en estos gatos de los que hablamos en nuestro espacio, esos gatos paracaidistas, ahora que abrimos nuestras casas, y hay gatos que al final cuando caen se acaban mordiendo, o muchas veces se acaba rompiendo el paladar, o se acaba rompiendo parte de la mandíbula, y es una cirugía relativamente frecuente, ¿no? También en algunos atropellados vemos esa fractura mandibular, pero bueno, lo que sí vemos más son problemas de neuro, es decir, neurológicamente vemos muchísimos problemas de columna, sobre todo en estos perros que son más longilíneos, es decir, de pata corta y la columna, hace un poco que esos problemas al subir, bajar escaleras, subir al sofá, la cama, todas esas burradas que para un perrito tan pequeño, muchas veces cuando vienen a la clínica no puedes tocar, porque realmente tienen muchos problemas de lumbares, cervicales, y eso al final produce muchas compresiones medulares, muchas ataxias, paresias, problemas en la marcha, en la propia excepción, y estos, pues la verdad es que necesitan ayuda, y bueno, son detalles que debemos un poco explicar a los propietarios, depende un poco del perro que tengas, un perro grande, un perro pequeño, un perro más o menos alargado, como un tekel o un salchicha, sabes de los que hablamos, que muchas veces tienen esos problemas en la bisagra, que bueno, debemos evitar un poco, o fortalecer o controlar un poco esos tipos de ejercicios que hacen, que dan muchos problemas a estas mascotas, como te comento. Indudablemente los problemas en las extremidades, sobre la columna, los que hacías referencia son más fáciles de vislumbrar, de reconocer, incluso para los propios dueños, que no tenemos ni idea de veterinaria, pero el problema que tenía este perrito en particular, el de la mandíbula, a vosotros mismos os llevaba algún tiempo de daros cuenta, es más complicado, no sé a qué síntomas tendríamos que estar atentos, si realmente no hemos presenciado ese accidente, o ese casi suicidio que nos hablabas de los gatos, ¿qué es lo que tendríamos que ver? ¿Qué síntomas tiene el animal? Para nosotros lo que más nos avisa rápidamente es que dejan de comer, es decir, los perros tienen sus horas, sus hábitos, hay perros que toman dos, tres reacciones al día, unos que solo comen una vez, pero rápidamente vemos que el perro o el gato deja de comer, y la observación es fundamental, ver un poco cómo camina, cómo marcha, la postura, porque hay una postura que le molesta mucho menos, en este caso que te comentábamos, a veces empieza a salivar y aumenta mucho esa secreción de saliva por el dolor, también, como te comentaba, es fundamental ver el tipo de vida que hace, porque se producen muchos cambios, enseguida si es un perro mucho más cariñoso, un perro que siempre te saluda y de repente deja de saludar, o los gatos dejan de hacerse la toalette, que ves que se lamen un montón y de repente ya no, ves que está pasando algo, igual que muchas veces en los perros se empiezan a tener otro pelo, otro aspecto. Bueno, si tienen más dudas al respecto, ya lo saben, tienen nuestro correo electrónico, platoabierto, arrobalocaliabigo.com, o si no, pueden vernos y escucharnos el próximo miércoles, y aquí estará de nuevo Víctor Mora, para darles todos los consejos relacionados con el mundo animal, y para recordarles el teléfono de la protectora de animales, pero espero que ya no la imagen de Heidi, porque espero que la adopten alguno de los que nos están viendo, o alguno de sus amigos, o los amigos de sus amigos, durante los próximos días. Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias María, buena semana a todos. Y yo tengo, como siempre, que recordarles que en el mercado de la cosecha continúan las actividades, y continúan también esos productos del rural, traídos al ámbito urbano, esta semana, protagonismo para Amorodo y para Akechal, y además esta tarde, tienen una cita, si lo quieren, con el consumo responsable y el desarrollo rural, a cargo de Diego Alonso Salgado. Si ustedes están interesados, a las seis de la tarde en el mercado de la cosecha, en la calle Policarpo Sanz. Nosotros nos vemos mañana, precisamente también, con un reportaje sobre el mercado de la cosecha, y también hablaremos del Festival Donorte. Será mañana a la misma hora. Paso lista. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!